Cada sueño tiene distinto final Un momento para dejarse atrapar Y mil razones Y mil razones para irlo a buscar En tu sueño no me alcanzo a dibujar Cada uno busca su oportunidad Y te deseo Y te deseo que lo puedas lograr Y ahora creo que te pierdo en el camino Fuiste mi amor, mi amigo Y nunca de mí te irás Te regalo mi amor por el día de hoy Y mañana volveré a empezar Porque tengo temor de sentir el dolor Y es por eso que no miro atrás Atrás quedó tu amor Atrás quedó tu amor Estos días que empiezan Tienen algo de alegría y de tristeza Si sueño de actuar quiero cumplir Pero también quiero verte sonreír Y ahora sé que no es completa mi alegría Fuiste mi amor, mi amiga Y nunca Nunca de mí te irás Y nunca de mí te irás Te regalo mi amor por el día de hoy Y mañana volveré a empezar Porque tengo temor de sentir el dolor Y es por eso que no miro atrás Te regalo mi amor por el día de hoy Y mañana volveré a empezar Porque tengo temor de sentir el dolor Y es por eso que no miro atrás Atrás quedó tu amor Atrás quedó tu amor Cada sueño tiene distinto final Un momento para dejarse atrapar Y mil razones Y mil razones para irlo a buscar